Hola Primico, este vídeo está patrocinado por RustySell.com, puedes vender tus skins por cripto o Paypal, solo tenéis que colocar vuestro enlace de intercambios de Steam, seleccionar las skins y recibirás tu dinero al instante. No olvides de utilizar el enlace en la descripción con el código TOREMIL5. Gracias RustySell.com por patrocinar este vídeo. Primico acaban de terminar mi skin, si queréis verla en el juego tenéis que votarla en el enlace que dejaré en la descripción, tenéis que darle a favorito y también podéis premiar la skin para darle más visibilidad. Estaría tochísimo que nuestra skin estuviera en Rust. Seguimos con el vídeo. Voy a reciclar que no tengo la bala, no tengo nada. No tengo la bala ni tengo nada, tío. Yo reciclaste esta mierdecilla, me hago las tarjetas y me aprendo cosas, tío, porque si no voy a apañar hoy. Hola. What the fuck, loco. Madre mía. No, mira cómo está todo, loco. Es una locura. Mira atrás, tío, estoy muerto. Siempre digo que estoy muerto y a todos yo los deleteo. No, mira cómo está todo. ¿Qué compadre? La próxima vez entras disparando, igual que tú con ti. ¿Vale, máquina? Próxima vez me entras disparando. No, mira, truscila. No, mira... No, mira... Una puta puerta, tío Le he dado al botón y no se abría No se abre, tengo que dar al botón Siempre digo que estoy muerto Y a todos los deleteos Bueno Vamos sacando farmeitos He dejado la zona muy clean Voy a quitarme esas tres que me están dando top Muy clean la zona Allí me he dejado una a la derecha Esto lo pondré ahora a quemar Voy a terminar la base La voy a terminar, gente La voy a terminar Me gustaría hacerme una petro Pero si es que no tengo ni barca, tío Bueno Al lío Vamos a darle a Sojoni con caña Bueno, viene el momento Que más me gusta de hacer la casa Los picks Me encanta hacer los picks Ya lo veréis Me encanta hacer los picks Es súper entretenido Vale Esto Me encanta hacerlo, gente Es mi debilidad Hacer los picks de la base Me encanta Y lo mejor Te iba a decir Y lo mejor Es que me va a salir la primera Me cago un tome cago Esta tarde Y encima me quedan unos hoyos Voy a comer Y nos damos una vuelta De farme ellos Si quieres Yo voy saliendo Ya si quieres Tírale, tírale Si yo voy a salir con la motosierra Eh, los del mini Están entrando ahora mismo Donde las tarjetas ¿Con acá? Con acá Sí ¿Pero que han entrado por las tarjetas? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba O sea, en plan Han parado en el techo, creo Pues tienen que abrir De todas formas Confusible ¿Me llevo una verde? ¿A montrarle? Yo les entraba Vamos, vamos, vamos Deja el motopico ¿Sabes lo que hacen? Ellos llegan en mini Uno baja a activar El otro se queda arriba Con el mini cubriendo Se hacen las tarjetas Pero uno igualmente Tiene que bajar abajo Hacer el puzzle El recorrido Claro Viene, 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 viene No, están aquí Viene No, este no es Treinta de scratch Este no es, bro Se han pirado, yo creo Sí Se han pirado Joder Vámonos Antes sí te pasaba eso, ¿no? Vale Me matan Tío, pero la peña ¿Cómo es tan motivada, bro? ¡Uh! Me ha matado Pero ¿cómo es tan motivada la peña? ¿Dónde va a ir con la W? Viene otro, ¿eh? Viene otro Soy yo de... No, 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 no Viene otro, viene otro Ahí enfrente Le veo Me ha pillado el MP5, ¿eh? Sí, sí Uh MP5, Bartore, bro Pero ¿por qué la peña es tan motivada, bro? Mira, tres cincuenta de scratch Ya tenemos ahí para el pepo Hay que buscar una explosiva Bro, eh Nos vamos de una Ah, se la acaban de hacer Bueno, pues Vamos a estar atentos En cuanto respanela Petro Grande Nos vamos una Petro Hostia, me voy a hacer polvo ¡Eh, eh! ¡Nos vamos, nos vamos, bro! ¡Nos vamos! Vámonos Pillo Low Sí Tengo 220 de Low Pillo 300 Venga Me veo a un semi Aparte, eh Yo voy con semi En vez de con Tommy Porque si no Tú directamente al helipuerto, ¿sabes? Yo veo el mar súper bugueado Que lo ves como que Lo veo como con mazo de líneas Sí, 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 sí La noche Ahora van a empezar a subir bots Pero mira Como si no hubiera un mañana Hay gente, hay gente De una, de una, de una ¿Bueno? Están por abajo, ¿no? Sí Sí No te vendan mucho la cabeza ¡Eh! ¡Ha subido! Estoy susto Me cubro, ¿eh? Vale No te vendan la cabeza Que esos van a subir Tiene otro, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo van a dar? Vale, creo que está subiendo por allí ya En la escalera, creo En la escalera, el he visto En la escalera ¿En la del fondo? Sí, en la de la izquierda Joder, con el puto Tío Como si suba la grúa Estamos fuque, ¿eh? ¿Vale? Se ha caído el agua ¿Sí o qué? Sí Eh, ahí está, ya al fondo Veo tres, veo tres Me curo, ¿eh? Voy a 20 de vida Vale Uno se cayó para abajo Pues el otro Pues el otro está por ahí detrás ¿Está muerto? Vale Te miro yo ¡No! ¡Ah! El programa del ratón Me cago en la puta ¡No! Espérate, lo cierro Con buzo y toqueba este ¿Sabes? Uno lo vi yo Que se subió a la grúa Y se cayó el tonto Para el agua Me ha dejado a 10 de vida El inútil ese, ¿sabes? Bueno Van con una ropa de pocho ¿Ese se me ha sido tú? Él ¿Dónde está? Aquí debajo Se ha midido en la tubería, ¿eh? ¿Y esa por dónde sale? Por el otro lado, ¿no? Sí ¿Eres tú o él? Se me ha sido él Corto Buena Tarjetita saco Lleva, ¿eh, bro? Dos rojas Con DB que iba, Ito Dos rojas lleva, ¿eh? Mima El equipo de buzo Me lo quedo Bueno Pues nada Voy a abrir tarjetas Al lío Coloca a Lely primero Vale No toco las cajas, ¿vale? Vale MP5 aquí Para reparar, básicamente Y esta Tommy también Para reparar No está fácil Le estoy dando en la cabeza Me queda una arriba Por favor, una AK Lanza llama Por favor Un airdro Lo voy a pedir, ¿eh? Dale Te guardo las balas de pipa Vale Yo tengo de semi Dos a esta y pico, ¿eh? Eh, SMG Ah, no, vale Esa abajo Bueno Ahora a defender ¿Se ha dado el airdro? Pues no sé Estoy encima de él Bueno HQ Una Thompson Oh Pocas cosas de esta que yo tengo yo, ¿eh? Toma ¿Qué tienes para esta que ahora? A ver El scrap ¿Tienes para esta que a 57 balas de pipa? Lo que sobra y se queda Pues sí HQ ¿No tienes para esta que a? No Pues ya estaría Si hay que coger lo de la caja Ahora tiro jeringas y eso Es que mira qué pena, ¿eh? Todas las balas que se van a quedar y todo, tío Mira, 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 mira este bot Aquí viene un tieso ahora Y te digo yo que es el tío más feliz del planeta El tieso más feliz del planeta Vas a prender el AK Lo dudo En el momento lo dudo Mira, la explosiva Está aquí a lo que pueda No me cabe nada ya Tiene un Hashi, tío Me llevo la explosiva Vámonos Mira, el laboratorio de aquí abajo Es el que va a tener algo bueno Eh, un submarino Una barca A la derecha Vaya, pues llegan tarde ¿Una Zodiac, eh? Sí Madre mía, pero cuántas barcas hay aquí en el agua Encima del submarino, chaval Paramos en las ruinas a reciclar Eh... Si quieres, vamos Ya que estamos aquí al lado Uh Un tío con AK ahí en la costa, eh Es mi primo Hostias What the fuck? A ver ahora cómo me tiran los cuerpos de AK Eh... Muy fácil, compañero ¿Dónde estás? Sí, pero es que tengo el inventario lleno Es la bobida Bro Espérate que reciclo Bro, 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 bro Que me he tirao ¿Cómo? Que me he tirao Que me he tirao Madre mía Espérate que voy a tener que ir por un globo No, no llegamos Salta No vamos a llegar ni de coña ¿Estás saltando a full? Sí No, ni de coña Ni de coña Ahora vengo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!